Y bueno, en relación a la trata, lo que intentamos, porque además sabemos que la mayoría no vienen solas o no vienen por sí mismas, sino que vienen a través de alguien, muchas veces es tráfico, no trata, es decir, que sí que hay consentimiento, implica el consentimiento, el tráfico entre el traficante y el traficado y acaba cuando llegan aquí, muchas veces simplemente es tráfico y otras pues bueno, sí que es para explotación laboral o para explotación sexual. Yo he tenido también aquí en Asturias algún caso de explotación laboral. Lo que intentamos es tener controlado un poco los clubs, en ese sentido pues hacemos, si tenemos conocimiento, si nos llegan noticias, si trabajan los compañeros en la calle, de que en algún club se pudiera haber algún tipo de explotación o alguna chica víctima, porque bueno, si es verdad que es boca a boca, a través de gente que suele ir a los clubs y que a lo mejor conoce y te cuenta o en el trabajo diario, entonces realizas inspecciones en los clubs con inspección de trabajo, si hay alguna extranjera en estancia irregular, pues puedes traértela aquí, realizar una entrevista a fondo, si no, tienes que realizar las entrevistas allí, lo cual sí que es verdad que es más complicado, porque allí no dejan de estar en el entorno en el que están controladas, si lo están, y no dejan de estar bajo la mirada del dueño del club o de las personas que las controlan. En el caso de ciudadanos humanos, pues siempre suelen tener las que llaman las controladoras. Las chicas que ejercen la prostitución siempre tienen alrededor a otras que las controlan. Hasta que ya llevan unos cuantos años y se convierten ellas en controladoras de la siguiente que llega. Entonces, bueno, pues intentamos trabajar así. Hace poco sí que tuvimos, es difícil si no hay denuncia, hace poco sí que tuvimos una denuncia de una ciudadana romana, a la cual según sus manifestaciones ella habría venido aquí engañada para trabajar cuidando un niño, y bueno, pues al final una vez aquí, pues la obligaron a ejercer la prostitución en un club, y bueno, ella literalmente se tuvo que escapar porque ella, pues sí, tiene sus controladoras, y bueno, las controladoras son las que las llevan del piso al club y las que controlan la prostitución en el club. Ellos, los hombres, suelen estar en los pisos y bueno, ejercen el control ahí. Entonces, en este caso, pues esta chica hizo una denuncia, se escapó, cuando pudo, en un momento dado, que estaba con un cliente, se escapó, vino a la policía, denunció, nosotros la derivamos a una hereje, en este caso a Maranta, que la acogió, ella denunció con su filiación, porque podría acogerse, ¿no?, a denunciar como testigo protegido, sin que su filiación apareciera en ninguna parte, ella denunció porque, bueno, se iban a dar cuenta de su falta, por decirlo de alguna manera, porque muchas veces lo del testigo protegido es un poco complicado, no es simplemente llegar y que tus datos de filiación de un hombre a pillido no aparezca, es que luego en la declaración, si das datos de fecha, ciertos datos se te va a identificar, entonces es un poco complicado. En este caso ella quiso denunciar con su nombre y apellidos, fue derivada a esta asociación, que la tuvo acogida unos días, hasta que prestó declaración judicialmente, porque se solicita también lo que se llama la prueba preconstituida, que es como si fuera un juicio oral, pero realizándolo ya, para que la fase de instrucción no se dilate, y si es ciudadana extranjera ya puede volver a su país, ¿no? Entonces ella prestó declaración y, bueno, luego se, desde la asociación, la acompañaron y le pagaron el viaje a Rumanía. En este caso era una ciudadana comunitaria, no sé si fuera extracomunitaria, sí que ella tiene aparte la ventaja o el beneficio que se le concedería o una tarjeta de residencia para ella, para sus hijos. Normalmente las víctimas de, las mujeres que son víctimas de delito ilegalmente están totalmente protegidas, ¿eh? Tanto de delito de explotación sexual o incluso de tráfico. Una cosa es el artículo 59 bis, que es de la ley de extranjería, que es específico para las víctimas de explotación sexual, pero el que ya existía, que es el artículo 59, ya protegía a las víctimas de delitos, de tráfico de personas. Nosotros hemos solicitado, pues, para las ciudadanas guatemaltecas que te comenté anteriormente, que eran víctimas de explotación sexual, yo para todas ellas solicité que se acoge el artículo 59 y se les proporcionó una tarjeta de residencia provisional que luego, bueno, parte de ellas han mantenido, porque esto fue hace año, precisamente el otro día me llegó la renovación de la tarjeta de una de ellas, que, bueno, ha conseguido trabajo, y entonces ya la renueva, pues, por su cuenta, ¿no? Por circunstancias excepcionales, por arraigo. Hay temas nosotros que hemos trabajado y que trabajas con la Comisaría General, con Madrid, y con distintas, o con otras provincias, ¿no? Porque sí que es verdad que trabajan a nivel nacional, incluso a nivel europeo, pues, sobre todo nigerianos. Nigerianos sí que trabajan a nivel europeo y sí que trabajamos en ese sentido. Pero muchas veces es, bueno, pequeñas redes, o gente que, bueno, se organizan, familias incluso. Nosotros de Paraguayos hemos tenido una familia entera, a tres, cuatro hermanos, que empiezan, ¿no?, empiezan trayendo a uno, a otro, van obteniendo beneficios, porque obtienen muchos beneficios, entonces traen algunas, simplemente lo que es delito de tráfico, simplemente las traen, pero de repente empiezan a establecer algún contacto con algún dueño de un club, entonces, bueno, pues, aparte de algunas de traerlas conocidas para aquí, para España, sin más, pues las que pueden también las llevan a cruz. Y es, bueno, difícil de controlar cada vez más, porque, bueno, ellos también van aprendiendo, entonces cada vez dejan menos rastros. Claro, tú, si no tienes declaraciones de ellas, lo cual muchas veces es complicado, pero si tienes una declaración, pues ya empiezas, ya sabes por dónde empezar y continuar la investigación. Si no la tienes, y tienes conocimiento, te ha llegado, o has oído, pues hace poco teníamos, sabíamos, ¿no?, que un dueño de un club, pues, está trayendo durante, y lleva durante muchos años, trayendo chicas brasileñas, ¿vale? Lo sabes, pero no tienes ninguna declaración, no consigues, incluso aunque hagas inspecciones en el club y te traigas a las chicas, no consigues que ninguna, perdón, abra la boca, porque claro, ya las tiene eleccionadas. O sea, ellos ya van aprendiendo, ya saben lo que tienen que decirle a las chicas, lo que saben mentirles suficientemente. Ay, perdón. Pero si no, claro, puedes investigar, si sabes una persona, bueno, de otros aspectos de sus viajes, de documentos de viajes, de billetes o de cuentas bancarias, otra serie de cuestiones. Pero claro, ellos empiezan a no hacerlo, ya no dejan rastro, empiezan a pagar a mano, tienen incluso ojeadores, esto es como el fútbol, ellos tienen en los países captadores, ¿vale?, que captan a las chicas, claro, captan sobre todo a chicas sin recursos, con problemas económicos, familias desestructuradas, las cuales, también, por esas circunstancias que viven allí, incluso aquí se sienten agradecidas, aunque sean víctimas de trata, ¿eh?, de explotación. Entonces, por eso luego es tan complicado que denuncien. Ellos no son tontos tampoco, pues buscan a las más desvalidas, por decirlo de alguna manera, buscan zonas, pues por ejemplo, de Brasil, el centro de Goyás, buscan zonas donde hay mucha pobreza. Entonces, claro, las traen aquí, están explotándoles, están sacando dinero de ellas, pero ellas están hasta contentas y agradecidas a ellos. Entonces, bueno, es complicado. En el caso de las nigerianas, las nigerianas que, bueno, tienen deudas hasta 50.000 euros, los de las nigerianas es tremendo, pero ahí cuentan con la amenaza del vudú, por ejemplo. Son, claro, son distintas culturas. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Yo he trabajado, pues eso, con brasileñas, sobre todo Paraguay, guatemaltecas, nigerianas. Nunca he conseguido, o sea, he tenido además, sobre todo, aún adelante de mí, que realmente yo consideraba que era víctima de trata, pero fue imposible y si no tienes nada, nada por dónde empezar ni por dónde tirar es muy difícil. Y bueno, ahora sí que es verdad que chinos también. Se está dando mucho, pero es muy complicado, porque eso sí que tiene una red muy, muy, muy cerrada y es complicado, porque aparte sí que generan dinero, tienen muchos negocios prósperos aquí en España y aquí en Asturias cada vez tienen más y aparentemente legales los que luego, bueno, pues también utilizan para para otras cosas. Mira, tuvimos un caso de una, de la abuela de una chica que estaba aquí que denunció en Rumanía que su nieta estaba siendo víctima de trata. Además, había dado incluso el nombre de la persona que la estaba explotando, que la había traído y que, bueno, que estaba con ella. Llegas aquí, hablas con ella, se hizo además un registro en el club y ella vino aquí a quitar la denuncia y se fue a Rumanía a quitar la denuncia que había realizado su abuela. Y sabemos que es verdad, sabemos que es verdad que la tiene como la tiene tal, pero si ella se presenta en un juzgado o se presenta en una comisaría para decir que eso no es cierto, que esa persona es su pareja y que vive con ella, claro, tú policialmente ¿qué vas a hacer? Claro, porque una de las demandas de las organizaciones es que la denuncia no sea lo que activa la protección de la víctima pero al mismo tiempo que quitar la denuncia no desactive la investigación pero por ahora la clave es la denuncia. A ver, es importante la denuncia porque, claro, tienes que tener algo donde sacar algún dato para continuar la investigación. O sea, no es que vayas a dejar tú de investigar. Si con esa denuncia aunque luego ella la retire a ti te da datos con los que tú puedas demostrar algo documentalmente tú lo haces, tú continúas la investigación pero, claro, yo como policía, yo como investigador necesito realizar unas solicitudes al juzgado para que me concedan ciertas cosas para yo poder continuar investigando. ¿Entiendes? Entonces un juzgado simplemente porque a mí se me haya iluminado la cabeza y quiera investigar a este señor no me va. a dejar acceder a ciertos datos. Ese es el problema. Yo voy a continuar investigando. Si yo tengo un nombre y unos apellidos, pues bueno, a esa persona lógicamente se la puede investigar de muchas maneras. Hay teléfonos, hay cuentas bancarias, hay muchísimas cosas. Pero yo para acceder a eso tengo que solicitarlo a un juez y un juez pues también es normal. Tiene que tener algo. Claro, hay una ley que protege también a las personas y la privacidad de esa persona y una protección de datos. O sea, no puede llegar cualquiera, no llega a cualquiera y porque a mí se me haya ocurrido es que quiero investigar a esta persona, señoría. Bueno, vale, pues investigue lo que puede sin acceder a ciertos datos. Para acceder a esto tengo que tener algo más. Que bueno, puede ser una denuncia, pueden ser unas vigilancias, unos seguimientos, una comprobación de una serie de hechos, puedes, pues ciertas irregularidades en su patrimonio porque tú puedes demostrar ciertas cosas, si es verdad, de las propiedades que tiene, de lo que hace, de si trabaja o no trabaja pero tiene todo esto, tiene lo otro, si tú puedes demostrar una serie de cosas. Pero claro, una investigación es larga y complicada. Hay que tirar y tirar y tirar y para que llegue a algo judicialmente se necesita tener datos objetivos y reales, no solamente indicios. Bueno, muchos indicios es lo que te lleva a que, pues desde el juzgado se te permita seguir investigando para lograr esos datos objetivos. Si no luego, ¿de qué sirve la investigación si penalmente no consigues nada? Hay muchos casos que tienes indicios y procedes a realizar detenciones e intentas hacer tu trabajo pero bueno, yo sí que es verdad que intento que mi trabajo llegue a algo, lleve a algo positivo. Intento que esté bien hecho, que no sean elucubraciones o simples vigilancias o se ha tenido conocimiento de o se ha ido, no, no, eso no sirve de nada. Hay que dar hechos objetivos, datos objetivos. Y antes, pues sí que encontrabas, antes pues hemos realizado investigaciones en los que puedes demostrar, compra de billetes de avión, envíos de dinero a través de las agencias de envíos de dinero con otros países, fechas, puedes demostrar no solo intervenciones telefónicas, que la intervención telefónica no es eso, pero sí un móvil a través de la antena que ha estado en este aeropuerto ese día. Puedes demostrar muchas cosas pero tienen que ser hechos objetivos y no te valen mucho. Entonces no es que el que la víctima denuncie o no denuncie no vaya a servir de nada, es que es un proceso largo y es un proceso en el que uno tiene que tener unos datos para continuar. Si no, no. Y bueno, el que retire la denuncia incluso ella, en que la víctima entre en contradicción muchas veces, claro, pues al juez le da poca febridad. Si de repente es una cosa, luego otra, luego tal, luego establece ahora unas fechas, luego establece otras, es un poco complicado. Claro, tú estás acusando a una persona de un delito grave, tienes que intentar porque, bueno, víctimas de trata que haya podido tener aquí que no lo hayan reconocido, bueno, unas cuantas más, ¿vale? Pero víctimas de tráfico, lo que es tráfico, sí que ha habido bastantes de trata, es más complicado porque es más complicado que ellas lo reconozcan y que puedas acceder a ellas y además, como comentaba anteriormente, sobre todo aquí en Asturias, son la mayoría rumanas, con lo cual es muy difícil traerlas aquí para hablar con ellas, si ellas voluntariamente no quieren venir, es difícil. Y, bueno, cuando las hemos traído, pues por informaciones que han llegado, precisamente ha sido para negar que son víctimas de trata, que son víctimas de trata. Del cambio de la ley extranjería, la ley 2 del 2009, sí que se introdujo el artículo 59 bis, ahí del cual, pues hizo una instrucción también, que en esa instrucción, bueno, el artículo 59 bis establece, pues que, bueno, que estas víctimas, lógicamente, que están en instancias irregulares, es irrelevante, no se les inconstruye, y una protección aparte de que si ellas en el momento no quieren denunciar, pero tú ves que pueden ser víctimas, las puedes derivar a ciertas asociaciones, ONGs, y que tengan un periodo de reflexión en el cual, bueno, estén ellas acogidas, protegidas, están protegidas por nosotros. Muchas veces, pues, esto es complicado porque ellas, no quieren ir, incluso algunas que te pueden contar, no quieren ir a ninguna, la mayoría, si declaran, siguen ejerciendo la prostitución. Es difícil convenzarlas para que vayan a una casa de acogida, es difícil, pero bueno, es la herramienta que establece la ley, una protección y, bueno, pues derivarlas a estas casas de acogida, aunque no denuncien si nosotros consideramos que puedan ser víctima también se les puede documentar. Y luego, bueno, pues a raíz de esta ley de extranjería, también unas instrucciones dentro del Cuerpo Nacional de Policía, pues de la manera de un poco como los policías, los funcionarios tenemos que tratar o trabajar con ella, pues cursos sobre todo para enseñar un poco a la gente cómo realizar la entrevista, una entrevista adecuada con ellas, porque bueno, son temas delicados, ellas son víctimas y bueno, se siente normalmente la policía como que da un poco de miedo, ellas no quieren hablar, entonces, bueno, en ese sentido sí que se ha intentado formar desde la comisaría general, formar un poco a sus funcionarios para trabajar con este tipo de víctimas, por eso, sobre todo por el miedo que ellas tienen, ellas aquí a la policía muchas veces bueno, vienen muy... claro, ellas les cuentan otras cosas y aparte que en sus países la policía es de otra manera, ¿no? Aquí la policía, pues bueno, yo creo que ya lleva muchos años demostrando que es un servicio público y que a las víctimas estén como estén, sean regulares o irregulares, se las protege de una manera o de otra incluso antes del cambio de la ley y sí que es verdad que se introdujo el artículo 177 del código penal que pena la trata de por sí y que se introdujo el artículo 59 visa en la ley de extranjería pero antes también teníamos protección para ellas aunque no hubiera esos artículos nosotros trabajando en el trabajo diario sí que lo hacíamos pues en vez de tener el 177 que es el específico pues tenías los artículos de los delitos contra los ciudadanos extranjeros que tienen un agravante cuando es con explotación sexual entonces bueno la protección la vía y el trabajo diario la protección la vía pero sí que es verdad que se ha incrementado y se está formando a los policías bueno pues sí que es verdad para una mayor sensibilidad o simplemente enseñar a la gente un poco cómo tener que realizar una entrevista cómo realizar una entrevista con ellas es un poco complicado es la protección a ellas a nivel de su identidad lo que es la ley de protección de testigos y luego posteriormente en el juzgado la protección que se da a su a su identidad es quizá el mayor problema porque es muy difícil que esa identidad se mantenga oculta es un poco complicado y muchos abogados muchos abogados defensores pues juegan con ello juegan con la identidad y claro porque bueno en un juzgado y en un juicio oral pues tiene que haber una contradicción lo que se llama contradicción que se supone que se tienen que estar identificadas las partes entonces legalmente hay contradicciones ahí porque por un lado está la ley de protección de testigos y por otro lado también la ley de la defensa del defendido que muchas veces entra en este conflicto es difícil yo el único el mayor problema que veo es ese porque a mí sí que me ha pasado en alguna ocasión una víctima que bueno pues ha cogido la ley de protección de testigos nosotros la tratamos como una testigo protegida intentamos ocultar su identidad y al final su identidad se la acaba identificando así que es cierto porque en el juicio en el proceso pues claro es un poco complicado porque aunque ocultes ciertos datos siempre hay otros que van a salir y claro el derecho de defensa que tiene el acusado le permite acceder a bueno pues a testados a declaraciones a cuestiones en las que se puede el acusado imaginar quién puede ser esa persona ese es quizá el mayor problema pero es un poco difícil encontrar la solución y muchas de ellas también pues claro sienten miedo por eso porque piensan que si denuncian al final pues la red se va a enterar de quién es ella y van a tomar represalias contra ella o contra su familia y es que es complicado sí es verdad sí quizá ese es el mayor problema que yo veo en los medios que yo tengo la ley de protección de testigos porque si me encontré y muchas veces yo claro no voy a engañar a nadie entonces si te preguntan pero seguro seguro que nunca en ningún momento se me va a identificar yo no puedo decirles que sí porque pueden que en algún momento se den cuenta de quién es tenemos capacidad para poder ayudarlas entonces ahora la cuestión es que ellas se den cuenta de que se las puede ayudar yo creo que es el mayor problema pero que es complicado porque son investigaciones largas y tú para conseguir algo necesitas también algo necesitas al juzgado decirles mira tengo todo esto para poder continuar